Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, ya veis que no estoy en mi lugar habitual y esto es porque he venido a Barcelona, porque hoy a eso de las 7 de la tarde tengo un evento que esto, bueno, lo tendréis que ver en el próximo vídeo. Pero bueno, como ayer dejamos un vídeo a medias, que aquellos que sigáis, digamos, que la parte de comunidad de canal de YouTube ya habréis podido ver, pues como lo dejamos a media porque fue un feel absoluto, que lo que hice fue, pues directamente, intentar activar el Strava, digamos, el reloj Garmin, mientras iba en el avión para ver qué es lo que sucedía, porque pensaba yo que ahí, pues a lo mejor se podían acumular unos cuantos coms y me parecía curioso a nivel de entretenimiento y como anécdota, pues poder compartirlo con vosotros, que en verdad es una chorrada y soy consciente de ello, pero bueno, el caso es que salió un fail porque realmente no pasó nada y dije, bueno, pues me quedo sin subir el vídeo. Entonces, ¿de qué va a tratar el vídeo de hoy? Muchos de vosotros, cuando suelo compartir fotos o stories o hago una publicación relacionada con mi furgoneta, cuando voy a competiciones y todo eso, me preguntáis que enseñe más a detalle la furgoneta, me preguntáis a ver cómo hago para desayunar y todo ese tipo de cosas, así que aprovechando que tenía pendiente publicar un vídeo también de la Tierra Estella Epic, que estuve hace, pues ya unos cuantos días, o sea, ya por octubre, a principios de octubre, pues he dicho, mira, vamos a hacer dos cosas. En esta primera parte os voy a enseñar cuál es mi rutina pre-carrera, mi rutina antes de una competición y más o menos eso, para que veáis cómo me organizo a nivel de dormir, a nivel de llevar la bicicleta, el desayuno y todo eso, y luego ya más adelante ya os compartiré lo que fue mi experiencia dentro de lo que es la carrera, porque la verdad es que si no, iba a quedar un vídeo demasiado largo. Así que dicho esto, dentro vídeo. Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy ya lo siento en primer lugar por la caridad de este vídeo, porque estoy grabando desde el móvil, porque no sé qué coño ha pasado, que no me encendía la cámara. O sea, tengo una Lumix GH5, una cámara que cuesta un pastizal y no sé qué coño le pasa, que no enciende. Pero bueno, el caso es, ¿dónde estás Odeid? Una carrera, vale, habéis aceptado. ¿Qué carrera? Pues atentos. Ahí lo veis, Sierra Estella Epic. Un año más volvemos, esta vez hace el recorrido puerto, así que después de haber pasado noche aquí, ya os enseñaré un poco la infraestructura y todo, donde he dormido y todo eso, pues vamos a coger los dos sales. Bueno, pues ya hemos cogido los dos sales, bueno, el dorsal, más bien dicho. Ya veis que está también poco a poco amaneciendo. Y ayer, pues a eso de las 2 de la mañana o así, me mandaron un mensaje a mis padres para decir que ya estaban aquí, que habían venido con la autocaravana, así que vamos ahora para la furgo, cogemos lo básico y nos vamos para el hotel, para la autocaravana de mis padres, pues a desayunar y todo eso, que al final, bueno, es muy prontito, son las 7 y media de la mañana apenas. Y yo, al final, como salgo a la 10, porque va a hacer el recorrido corto, pues tengo tiempo. Estamos aquí. Me buron, ¿eh? Me buron, ¿eh? Me buron. Bueno, voy a por las cosas al coche, ¿vale? Fijaos la super furgo, chavales. Así que os voy a enseñar dónde he dormido. Fijaos tú, si esto no es un hotel, cinco estrellas, ¿eh? Fijaos aquí trazo de cama para mí. Y, bueno, aquí está la bicicleta que me entra justo, justo con la cama. Y esto, ¿eh, señores? ¿Qué os parece? Entonces, ya veis que esto, en cosa de un par de minutos, pues queda el colchón aquí recogido, que ya veis que es pequeñito, que se puede plegar. Y aquí nos quedaría, pam, 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 incluso una mesa para trabajar. Pam, ¿no os parece? Fijaos. Y aquí entra la bici, ¿eh? Con este número corrió Inter Juvenil Escria, y si no me equivoco, Oscar Perino ganó el Tour de Francia con este océano. ¡Gracias! Bueno, me han salido los del primer cajón. Al final he conseguido poner bien la cámara. O sea, ha sido un despiste, un pequeño despiste. Y, nada, aquí estamos aprovechando el hueco entre cajón y cajón, pues para seguir desayunando un poquito, porque me he quedado yo con las llaves del autograven de mis padres. Y luego ya, pues como os hago una hora más tarde, a las 10, pues ahí saldremos. Fijaros. La bici ya está lista. Lo que sí que me estoy dando cuenta es de que no queda nada elegante el hecho de que vaya aquí con la ropa de BioRacer, encima una que me gusta mogollón, del culote este, desde luego, de los mejores que llevo, pero que vaya aquí con el resto de equipsta, así que voy a ver si he traído alguna otra camiseta en el que al menos no se vea aquí la marca, así está cutre, y me la cambio, ¿vale? Ya veis que esto de desayunar en el muesli, ya lo visteis en el vídeo del Iron Man, es un clásico, o sea, en un tarro, ahí veis, ahí. Ya veis, lo que hacemos al final es mezclar el día antes yogur con muesli, para que absorba todo el líquido del propio cereal, y eso no lo tenga que hacer luego nuestra tripa. Entonces ya con esto, con esta mezcla, siempre vamos ready para B-Body. Tengo que decir que esto lo vais a tener que ir viendo todo el día, madre mía. Como una camiseta de equipsta. Tío, macho, lo que es una vergüenza, o sea, es que un tío que ha competido tantos años en ciclismo me vaya con estos pelos, pero es que no ha habido tiempo para más. Fijaros qué plano de la meta, ¿eh? ¡Pam, pam, pam, pam! Más 24 de mi vida. ¡Con un minuto, atención para la salida! ¿Estáis preparados? Ya veo que no, ¿eh? Fijaros, he venido 15 minutos antes a la salida. 15 minutos, ¿eh? Y siendo la corta, se supone que no están competitivos. ¿Sí o no? ¡Sí o no! Es que hay mejor preparados que el público. 3, 2, 1, ¡vamos al campeón! Venga, gracias a todos los palibanes, a Sebastián, ¿no? Que vaya bien una prueba. ¡Vamos, Jelic! ¡Dale, dale, 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 dale! Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Chulo, ¿no? Sobre todo esta parte final ahí con la música, esos planos que pude grabar una vez acabada la prueba. Pero lo he dicho, en un próximo vídeo, no el siguiente, sino más adelante, pues ya podréis ver más a detalle cómo fue mi participación en la Tierra Estrella Epic. Así que si queréis dejar alguna sugerencia de qué enfoque queréis que le dé al vídeo, también lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que va a tratar sobre marchas cicloturistas. No digo más. Así que, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ¡puedes disfrutar, chavales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!